Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Eduardo Papamija, pertenezco a la etnia llanacona. Con el señor Miguel Sendales y Mapitas Tours hemos organizado programas de intercambio cultural y de naturaleza en el departamento del Cauca, con la etnia Misak en Silvia, con los Nasa en Tierra Adentro, con los llanaconas en el macizo colombiano y con los coconucos en Puracé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.